¿Qué es la mujer más importante en el mundo de la comunicación? De comunicación muy poderoso que se llama Trevia. Y ella es Nuria Veranova. Hola, Nuria. Muchas gracias por esta presentación tan cariñosa. Lo de joven me ha encantado. Pero corta, corta, ¿eh? Corta. Lo de joven te ha encantado, dices. Claro, me ha hecho mucha ilusión. Pero es que eras jovencísima cuando empezaste. ¿Qué empezaste? Con veintipocos años. Veintitrés, sí. Y empezaste en una oficina pequeña, con mucha ilusión, en Barcelona. En Ana, una oficina en Ana. Una habitación de mi casa. Bueno, de la casa de mi madre. ¿Y ahí empezó todo? Ahí empezó. ¿Y cuál era tu concepto? O sea, ¿querías salir de allí, tener una empresa grande, montar la que estás montando? ¿Cuál era la idea? No, yo siempre digo que la trayectoria de la compañía, Inforpreso y Atrevia, ha venido dada gracias a las piedras en el camino. Que cuando te encuentras un problema, pues es un poco genético, ¿no? Te sientas a llorar o decides saltar sobre el problema, ¿no? Yo en mi caso empecé a trabajar muy joven, cuando tenía 18 años, antes incluso que empezar a estudiar la carrera. Estaba estudiando biológicas. Y empecé en periódicos. ¡Qué maravilla! Me apasionó. Pero, ¿qué pasó? Que iba a un periódico y se cerraba. Iba a una revista y se cerraba. Siempre digo que no es que fuera, espero, gafes, sino que también había crisis en esos años, ¿no? Y acabé la carrera, como ya estaba acostumbrada a trabajar, seguí trabajando. Y acabé la carrera, pues, haciendo una revista para una empresa, llevando la comunicación para otra y organizando unas jornadas técnicas en un salón, ¿no? Y eso me llevó, pues, a crear la compañía. ¿Por qué? Porque buscaba ayuda. Ya sabía que no podía hacer las cosas solas, cosa que lo he hecho más que aprender y reaprender o reafirmar, más que aprender a lo largo de los tiempos, ¿no? O sea, que fue una alternativa. Crear una empresa fue una alternativa a la crisis del momento. Vale. Y sin seguir con la historia, porque al final dura es, pero al final el dura es o el duralex lo que nos lleva es a verte como te vemos, que es lo que te digo, o sea, ocupando un lugar de privilegio dentro de las empresas españolas y dirigiendo y presidiendo una multinacional. Pero a mí me gusta, porque tu historia se puede leer, o sea, en Wikipedia y en 40.000 sitios y los premios que tienes y los reconocimientos, que son muchísimos. Pero a mí me gustaría, ya que te tengo aquí y que es muy difícil también conseguir robarte una hora, por lo cual también estamos muy, muy agradecidos, yo quiero que nos cuentes hacia dónde va esto. O sea, no de dónde venimos, que eso ya no lo sabemos, del mundo de la corbata, de mucho de lo que se está demostrando ahora, que también ha sido mucha la culpa de los medios de comunicación y de los comunicadores, de todo lo que se está viendo. Pero dejándose a un lado, y no entrando en el análisis de la porquería, porque no tiene sentido, ¿hacia dónde crees tú que va todo esto? Tú que tienes una visión multinacional, una visión muy global, eres como una maleta, ¿no?, de la comunicación, que vas país por país y vas recogiendo desde los inputs, desde cuáles son las nuevas formas, cuéntanos. Yo creo que ahora es un momento maravilloso para las personas que no les dé pereza volver a empezar, porque creo que el gran reto que tenemos las agencias de comunicación, que queremos de verdad, yo digo que a mí me gusta trabajar para empresas que quieran marcar la diferencia, ¿no?, para las que nuestra aportación pueda dejar huella, ¿no?, ayudarles a cambiar. Y los que queremos trabajar con empresas y de verdad ayudarles, que no trabajen con nosotros, porque hay que trabajar con una agencia, sino de verdad dejar una huella, tenemos que estar dispuestas a cambiar y va a volver a empezar. Entonces me siento como cuando me preguntabas de mi historia. En la habitación de la casa de tus padres, ¿no? Me siento volviendo a empezar. ¿Qué diferencia hay? Pues que ahora tengo lo que no tenía en ese momento, ¿no? Un equipo maravilloso, espectacular. Y un montón de nóminas. Bueno, pero en las empresas de servicios... No, quiere decir mucha responsabilidad, que también así. En las empresas de servicios, los sueldos se los paga la gente. No, yo creo que eso que decimos de que se los pagamos los empresarios, no es verdad, se los ganan ellos. No, no, yo no digo que no se lo ganen, que eso lo tengo clarísimo que se lo ganan y por 10. Los generan, los generan. También. Los generan. No, pero si yo del único que me quejo en todo este devenir es del que está en medio, del Montoro. O sea, a mí lo demás me parece maravilloso todo. No, pero la... Bueno, yo creo que tenemos un gran equipo. Cuando yo empecé yo decía que no sabía nada, no conocía a nadie y desde luego pues nadie me conocía, ¿no? Entonces ha cambiado, no solo hemos aprendido, sino que el equipo, tengo un equipo que sabe muchísimo, hemos tenido la oportunidad... ¿Cuándo sois? Ahora somos 360. Hemos tenido la oportunidad de conocer a mucha gente, hemos tenido la oportunidad de que muchas empresas nos inviten a ayudarles, de estar a su lado. Y yo creo que hemos hecho lo que decimos a nuestros clientes que hay que hacer. Hemos hecho marca y hemos hecho comunicación. O sea, hoy Atrevia es una empresa conocida y hemos intentado que sea conocida por su aportación. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? Eso es importante. Pues tenemos un 30% de mujeres. ¡Solo! De hombres, de hombres, de hombres. Porque empezamos siendo una compañía, no te la habrías creído. Empezamos siendo una compañía muy femenina. Por eso, por eso. ¿Quién estudiaba periodismo? Pues la mayoría eran mujeres, ¿no? Pero también caímos al principio en los errores, porque por supuesto si hemos crecido, ha sido gracias a todos los errores que hemos cometido y lo que hemos aprendido de ellos, ¿no? Nos dimos cuenta que caíamos en el mismo error que caían los señores. Y es, si yo soy un equipo con tres señores, al cuarto que busco es otro hombre, ¿no? Y caíamos en ese mismo error, ¿no? Y entonces nos pusimos un objetivo y es medir la diversidad también de género dentro de nuestra compañía y premiar a los equipos que tenían como mínimo un 30% de hombres, ¿no? Porque lo que sí que hemos descubierto es que la diversidad es maravillosa y es una aportación que no podemos... O sea, que lo habéis hecho justo al revés que a la sociedad, con lo cual es muy divertido. Nuria Vilanova, una vez más, se adelanta y entonces lo que contrata es un 30% de hombres y a mí me hace muchísima gracia porque sé que habrá mucha gente que le costará trabajo entenderlo. Pero claro, compañías que nacen del seno de una mujer que están creadas por el concepto de una madre porque al final, Nuria, y esto sí es ir al pasado y rápidamente volver al presente. Nuria tiene hijos en toda esta historia y tiene un marido y tiene una casa y tiene un lavaplatos como todo el mundo y tiene que ir al... No sé si es al Mercadona o al Prica o a donde te toque, ¿no? También a hacer la compra. O sea, eso como... A ver, digamos usted, ¿cómo se hace eso? Bueno, empezamos porque tengo una madre. O sea, la empresa la creé con mi madre como socia y siempre hoy tiene 76 años y sigue pues a nuestro lado ayudando, apoyando y ha cuidado. Yo creo que las personas siempre tenemos unos puntos fuertes y unos puntos débiles, ¿no? A mí me ha apasionado siempre la comunicación, el mercado y el equipo y digamos que no soy una persona tremendamente metódica, ¿no? Entonces creo que hemos tenido siempre... Que hemos cumplido siempre con Hacienda incluso cuando no era a Montoro y lo hemos hecho regularmente y bien y perfecto porque estaba mi madre ahí llevando todos esos temas de back office que son tan importantes que funcionen legales, financieros, fiscales, etc. Es clave porque las empresas de comunicación a veces algunas empiezan con mentes brillantes en comunicación pero hay que ser también empresario. Sí, no son los catástrofes. Hay que ser empresario. Y entonces mi madre me aportó esa parte de controlar, de coordinar muy bien la parte de back office, ¿no? Y tengo a mi marido que hoy trabaja en la compañía sigo un poco los pasos de mi madre de ser un poco el director general corporativo y bueno, pues una empresa no es un proyecto profesional. Yo creo que tú, Pedro, y cualquiera que crea una empresa... Es una locura. Lo profesional es un proyecto de vida. Es un proyecto de vida porque te afectan las horas de trabajo y las horas de no trabajo, ¿no? Y yo creo que una de las claves, lo que he intentado hacer con mayor o menor éxito, ha sido convertirlo en un proyecto no de vida personal mía sola, sino también de familia. Intentar explicar a los hijos no siempre lo han comprendido. ¿Qué años tienen ya tus hijos? Porque la empresa ha competido con ellos. Claro. Sí, pero ¿qué años tienen? Entre 17 y 22. Tres. Bueno, pero ya son gente... ¿No les tienes currando contigo? No, yo creo que hoy una de las cosas, si creces en una familia empresaria o emprendedora, una de las cosas que ves es que tú puedes alcanzar tus sueños, no sin esfuerzo, por supuesto, ¿no? Y ellos tienen sus sueños y los están persiguiendo. Bueno, los están conformando todavía, ¿no? 17, 22, están todavía en ello, pero yo creo que se plantean... Pero no hay ninguno que te siga a ti. Yo creo que se plantean sus propios proyectos. Hay quien dice que en la empresa familiar, nuestro caso lo es por mi madre y por la reciente incorporación, hace solo cuatro años de mi marido, una de las cosas que hay que vigilar es que la familia no espante al talento. Es decir, la empresa familiar... Voy a publicar un libro, lo presento el 28 de mayo. Ah, sí. He tenido la suerte de poder escribirlo de la mano de las grandes empresas familiares de España y de Latinoamérica, pues de Ignacio Osborne, de Josep Luis Bonet, de Stanley Mota, de Carlos Slimijo... Pues con todas estas familias he escrito un libro sobre la comunicación y los valores dentro de las familias empresarias y en ese libro sale una frase que dice, dentro de las familias empresarias, que tienen muchas ventajas competitivas, porque yo creo que transmiten un nivel de implicación y de largo plazo a los equipos importante, que les da seguridad, pero una de las cosas que hay que vigilar es que la familia no espante al talento, o sea, que no pongas a nadie que no sea suficientemente brillante y que porque es de la familia pueda pasar por delante de una persona que es brillante, pero es que además de brillante se deja la piel, ¿no? Y a cada persona hay que dejarle crecer, igual que a los hijos hay que dejarles elegir. Pues es muy complicado, ¿eh? Ese es tu éxito y la clave de tu éxito, pero es que es una clave muy complicada, porque hay que pensar también que los equipos con los que tú trabajas, a muchos de ellos los tienes en otro uso horario, ¿no? Sí. Y entonces no es fácil, a mí me pasa que me dicen, ¿has dormido? Y digo, no, ¿qué ha pasado? Digo, no, había una movida en Argentina o en Venezuela o en no sé dónde y al final tienes allí gente que está implicada en lo que tú haces, que da igual que sea comunicación, periodismo o el indio, que yo lo hago también bastante, y te llaman y sabes que a las cuatro de la mañana te están llamando y no te dejan parar y no te dejan y no te dejan y tienes que contestar. Si encima tienes el interés, ya no hablo del económico, que también lógicamente tiene que estar en algún sitio, pero el interés de atender y de dar ese servicio que tú decías a esas empresas no tienes horas y tú lo sabes. O sea, tu agenda, mira, el teléfono lo has tenido que apagar ya, de lo piso lo mato, o sea, tenéis una vida que yo entiendo y digo tenéis porque al final yo con quien hablo aquí es con los que habéis creado este mundo, y de alguna manera seguís alimentándolo, ¿no? Y yo lo que veo es eso, o sea, que sois gente que empezasteis muy joven todos vosotros, que ahora no sois mayores, que sois gente que estáis en esa maravillosa mediana edad, pero que yo siempre les digo lo mismo, ¿cuándo os jubiláis? Bueno, yo creo que una de las cosas que aprendes es que tú no puedes solucionar todo en la compañía y que afortunadamente en el equipo hay personas que pueden asumir muchas responsabilidades, ¿no? Entonces yo intento estar para esos problemas que otros no pueden ya resolver o que se necesita, a veces ni siquiera necesita tu equipo que les resuelvas el problema, necesitan alguien con quien compartir lo que saben que hay que hacer y que les des el empujón final, ¿no? Y otras veces pues tu trabajo es buscar oportunidades, ¿no? Pero para poder ser empresario una de las cosas fundamentales es poder controlar el estrés, ¿no? En una empresa que nosotros pues estamos en 16 países, que tenemos un equipo grande, no hay día, no hay día en que no haya motivos para el estrés, pero el estrés, si todo repercute en el jefe, se muere. Ahora, si el estrés lo repartimos un poquito para cada uno, cada uno según su responsabilidad, podemos con eso ir con mucho más. O sea, que a ti cuando te llegue el fuego ya te llega o apagado, o a punto de extinguir, o ya al menos hay bomberos allí. O me llega desde el principio, pero sé que quien está vigilando ese fuego es una persona en la que confío. Vale, pero antes, para que la gente lo sepa, sobre todo para que lo sepan estos tarados, locos, nuevos emprendedores, porque hay que estar loco, pero también es verdad que no les dejamos otra, es que antes Nuria dormía con el cubo de agua al lado. Entonces cuando la llamamos yo decía, ¡Nuria, fuego! Y ahora, que es la grandeza de las Nurias, que tampoco, también hay que decirlo, no hay tantas, ¿no? Porque mujeres en el mundo de la comunicación destacadas, con empresas importantes estáis tú y yo creo que no quiero dejarme a nadie, no quiero hacerte menos a nadie. Por eso también te pido a ti que si alguien te suena, Silvia Albert, que también tiene una agencia, pero lógicamente sí es mujer, pero no tiene nada que ver ni la proyección ni el tamaño. Quiero decir que no hay nombres, que sí los hay en la parte de la formación y demás, tú entre otros también en la formación, pero no hay nombres de mujeres que hayan hecho lo que has hecho tú. Entonces tú tienes la distinción de estar entre las cinco agencias más importantes españolas y a la vez ser una mujer. ¿Eso tiene un sobreprecio? ¿Lo ha tenido? ¿Tú lo has sentido? ¿No? ¿No? ¿Sí? Bueno, yo creo que la, no me atrevo a decirla por no dejarme a nadie, ¿no? Pero sí que hay listas de mujeres directivas también destacables, además de empresarias, en el mundo de la comunicación y la mujer. Pero desde luego, yo tengo ahora 53 años, ¿no? Cuando empecé a trabajar, todos mis clientes eran señores. Eran señores. Entonces, todos los años hacemos un estudio de las mujeres en los consejos del IBEX, ¿no? Y cuando empezamos a hacerlo, no había mujeres. No había. Prácticamente. Hoy, afortunadamente, todas las empresas del IBEX ya tienen mujeres en su consejo, excepto una, varias mujeres. ¿Cuál es la que no tiene? No, excepto una que solo tiene una. Ah. Solo una. Pero vamos, esto habría sido un sueño, ¿no? Sí, sí, en aquel momento. Ahora ya no. Ahora ya todas tienen al menos dos o tres, porque yo digo que una es la excepción y la excepción confirma la regla. Efectivamente. Ahora, curiosamente, este año hemos ampliado el estudio a las empresas no IBEX, ¿no? A las otras 190 que están en el mercado continuo. Fíjate tú, como nunca lo habíamos estudiado, nos hemos encontrado con 11 que no tenían ninguna mujer y con 44 que solo tenían una, ¿no? Entonces, estamos en el tema de la mujer, es un momento de cambio, ¿no? Y lo importante en los momentos de cambio no es la foto fija, sino la evolución, ¿no? Y lo importante es que en esa evolución, pues, no haya marcha atrás, ¿no? No sea un momento de optimismo y que después volvamos a bajar. Y eso es un cambio. Bueno, pero la mujer está claro, ¿no? Que la mujer ocupa el lugar que ocupa en la sociedad. Decías hace un rato que me ha sorprendido, pero con cierta razón, es que en aquel momento periodismo los que la estudiaban eran mujeres. Y derecho, y medicina, y farmacia, y biológicas. Entonces, si tú dices, bueno, a ver, ¿cuántas mujeres, por ejemplo, que está como más entregado o comprometido en el mercado, ¿cuántas mujeres farmacéuticas con farmacia en la calle hay? Seguramente heredadas de sus padres un gran número, abiertas por ellas muchísimo menos que las que abren los hombres. Y sin embargo, no, pero me lo estoy inventando. O sea, quiere decir que al final, en la historia de la mujer, para defenderla hay que hacer lo que has hecho tú, que es creérselo y demostrarlo. Porque también hay mucha gente, por supuesto hombres, todos o casi todos o muchos, pero hay muchas mujeres que creen que por el hecho de ser mujer y vivir el momento que vivimos en la historia, tienen algún derecho más. Tú te has partido el pecho trabajando. O sea, eso está clarísimo. O sea, hay algo a ti que no se te puede negar, es tu capa. Yo te he visto en Barcelona por la tarde en Madrid y por la noche estabas otra vez en Barcelona y al día siguiente estabas. Y yo digo, pero, o sea, no. Es que no es posible, es que no tienes tiempo ni para lavarte los dientes ni para ir al baño. Los dientes me los he lavado todos los días de mi vida. Ya, pero te digo, pero que no te da tiempo. O sea, ¿cómo lo haces? Quiero decir, porque a mí lo que me hace cierta gracia, ¿no? Acuérdate cuando empezábamos, había mucha gente que se metía en la caja de entonces, o en la caixa de entonces, ¿no? A trabajar. Y bueno, yo estoy aquí, he acabado, tengo mi título y tal. Y ahora se quejan porque, joder, yo era amigo de Nuria. Y mira a Nuria la que ha liado. Pero insisto, es que Nuria empezó con su mamá en una habitación y Nuria se ha pegado, que lo digo yo, que lo he visto. O sea, que no es que no lo cuente ella, que es mentira, no ha ido. No, no. Igual que yo soy un perro vagabundo que no salgo a ningún lado, Nuria no ha parado. En 20 años no has parado. Entonces, eso es un honor para ti y para todas las mujeres de tu compañía. Pero todas las que se quejan también de, es que deberíamos tener, no, no, si la oportunidad la tenéis aquí. O sea, es un problema decir, lo voy a hacer y no es que lo he hecho, es que lo estoy haciendo y sigo consiguiendo éxitos. Nuria... Para la mujer no es fácil, ¿eh? Yo salgo un poco a defender... Pero no eres un chico, perdóname. O sea, ni eres un tipo, o sea, no eres una mujer sospechosa de nada. Eres una mujer que cuando tienes que mandar, porque también lo sé y me consta, mandas con educación y cariño, pero lo haces. Entonces, eso es lo que yo le quiero transmitir a los que vienen, no a los que están contigo. Sin decir, Nuria Vilanova, hay muchas, excepcionalmente una en cada generación, pero lo que hay que hacer es currar. Sí, pero que la gente no se piense que tú has venido, no, es que como venía de Barcelona ya... No, que todavía es más jodido llegar con el acento catalán y venderle a un tío de Madrid comunicación, ¿no? Es más jodido. Pero yo creo que el tema de la mujer realmente es como, como decíamos, que emprender o tener una empresa no es un proyecto profesional, es un proyecto de vida, ¿no? Y como es un proyecto de vida, te implica a ti, pero también implica a los que están a tu alrededor. O sea, para mí no habría sido posible todo esto sin haber dialogado con mi marido sobre cuál era el proyecto común, ¿no? Y qué era lo que podía esperar de mí. Porque, pobrecito, si llega a esperar de mí lo que se espera y se exige a muchas mujeres, pues o nuestra vida familiar habría sido un desastre o mi vida empresarial había sido un desastre. ¿Y cuántos hombres, te he preguntado antes, cuántos hombres? Sí, pero ¿cuántos? ¿Cuántos hombres negocian? ¿Cuántos? Pues ahí toca. Solo podemos hacer este cambio si las mujeres negocian con sus hombres, no con sus parejas, perdón, no tiene por qué ser hombres, que nadie espere que el otro entienda. Hay que hablar. Tenemos que decir lo que necesitamos. Tenemos que decir que no llegamos a todo. Que me quedo yo con los niños, que te vas tú a ver un viaje, que dices que vas a venir en Perú. ¿Tú el qué? O sea, estás loca. Tenemos que explicar que necesitamos dormir, que no somos superwomans, que somos mortales, que tenemos momentos de debilidad y que las cosas hay que hacerlas a medias. Y esperar que tu pareja eso lo entienda y lo dé por supuesto, pues no es entender cómo se ha educado la sociedad en España. Entonces, las mujeres tenemos que hacer un gran esfuerzo de diálogo y de negociación y necesitamos hombres que escuchen. Y educar mejor a vuestros hijos. Totalmente. Porque eso yo sigo teniendo claro. La gente se cabrea mucho conmigo cuando se lo digo y le digo, a los machistas los han educado mujeres. Sí, señor. Entonces, el gran problema no es cómo educar al hombre, sino cómo educar a la mujer. Totalmente. Porque la mujer se tiene que dar cuenta más de algo que históricamente es una realidad. O sea, tú dices, es que la mujer, el papel en la historia... A ver, el hombre se iba con 70 años a una guerra y dejaba con un cinturón de castidad a una niña de 14. Esa no volvía, sería un convento, pero ¿cuál ha sido realmente el papel de la mujer? Educar. Y en esa educación es donde hay que darle ese germen al macho. Hablándote de una manera clara. Y decirle, no, no es que seas distinto. Es que eres... Y no voy a decir inferior, porque tampoco sería justo hacerlo. No. No, bueno, pero sí, hombre. Que nos den partos a nosotros. O sea, tengo que firmar un acuerdo, me tengo que ir a abrir la oficina de Perú. Espera, que tengo por medio que parir, que voy a tener un hijo. Quiero decir, la mujer tiene unos valores y no estoy desvelando nada que no sea una realidad. Bueno, yo te quiero dar las gracias, mi querida Nuria. Te quiero decir que me ha encantado este rato que hemos pasado juntos. Te invito a que en estas paradas técnicas que haces en España, porque al final se van a convertir o se convierten casi en eso, que nos tengas en tus oraciones, que nos vengas a ver y que nos cuentes en esto de los retos de la comunicación el día que te surja, porque seguro que te surge algo distinto de oye, ¿y en Marte ahora si van a montar colonias? ¿Hará falta? Te invitamos a soñar, ¿no? Sí, eso es lo que más me gusta de mi trabajo, soñar y ver que es posible hacerlo realidad. Y además que si no sueñas, primero te aburres y segundo, dejas de ser honesto, como decía, con tus clientes y les empiezas a hacer un trabajo que no aporta. De nuevo, muchas gracias. Nuria Vilanova en Estado Puro. El que se pierda esto es tonto. Un beso muy fuerte, Nuria. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias.